más hermosos y más significativos. Bien, esta charla se llama La Felicidad del Califa porque toca sobre, aparte desde su biografía personal y también sobre la constitución de su ciudad, Medina al-Zara. Y pues el título puede ser un poco, digámoslo así, contradictorio porque Abderramán III no fue precisamente un hombre que se haya caracterizado por haber sido muy feliz. Pero vamos a ver algunas de las cosas que lo llevaron a sentirse de esta manera a lo largo de su vida. Empecemos entonces por hablar de su biografía. Él fue hijo de Mohamad, un hijo, digámoslo así, no ilegítimo porque aquí no hay ilegitimidad. Un hijo del Emir Abdallah y una concubina cristiana. Los arenes que tenían los emires cordobeses, eran de un tamaño, digamos, importante para su tiempo, pero no tan considerablemente grandes como otros que han existido a lo largo de la historia. Ya tendremos, si ustedes me acompañan más adelante, la oportunidad en nuestro curso de poder visitar estos espacios y conocerlos. Como ven, he empezado de una manera como muy abrupta, muy directa. Más adelantico voy a hacer una pausa para poder interactuar un poco más con ustedes. Esta concubina cristiana recibía el nombre de Musna o Musayna. Y Abderrahman fue un hijo que nació entonces de esta unión y se constituye, hasta donde tenemos noticia en el único hijo de Mohamad. Y el niño nace y cuando nace se le da un nombre muy especial y es el nombre de Abderrahman. Abderrahman es el nombre del primer Omeya que llega a los territorios de lo que será el Al-Ándalus. La dinastía Omeya es la primera dinastía califal del Islam. No son los primeros califas y ahorita no tengo tiempo de profundizar mucho en esta parte de la historia, pero sí quiero indicar algunos elementos que pueden ser interesantes para poder contextualizar. Resulta que cuando Mahoma empieza todo lo que es la transformación de Arabia en lo que será el Islam, él va a ser asumido como califa. Califa es el líder de los creyentes del Islam. No es un título similar al del papa ni al de un rey. El califa es aquel que puede convocar a la comunidad de creyentes para que ésta se mueva en una determinada dirección y específicamente para que tomen las armas dentro de ese proceso que conoceremos como la yihad o la guerra santa. Después de la muerte de Mahoma hay cuatro califas que se llaman califas históricos. El último de estos califas dio origen a una dinastía es decir que el título ya no se daba por elección sino que va a ser un título que se adquiere por nacimiento de carácter hereditario. Y viene entonces una gran expansión del Islam que se va a conocer como el talifato omeya que tiene su sede en Damasco en la región de Siria. Los omeyas van a expandir el territorio islámico de una manera bastante significativa pero van a perder el poder y la vida la mayoría de ellos a manos de una nueva generación o dinastía califal que será la de los abasíes o abasíes que van a poner el califato en la región de Irán. Y en este cambio de tercio un solo príncipe omeya sobrevive y su nombre será Abderramam I. De esta historia hablaremos quienes me acompañan en el curso que empezamos la semana entrante y ahí me voy a detener un poquito más y le voy a explicar un poquito más de esto que acabo de hablar El asunto es que Abderramam quiere decir el siervo de Dios Los nombres dentro del Islam tienen esa característica muy significativa, muy especial, muy importante que está relacionada toda con la fe. Por eso uno de los nombres más importantes va a ser que es el nombre del profeta y también vamos a encontrar nombres como Abdalá o como en este caso el de Abderramam. Pero a este niño no solo le dan el nombre o el título de el siervo de Allah, el siervo de Dios, sino que además, además, a él se le da un segundo apelativo. Perdón, me disculpo. Ese apelativo es el de Abul Mutarif. Abul quiere decir hijo de, o hijo de, pero hijo de su padre. Y Mutarif significa el combatiente valiente, el combatiente distinguido, el gran guerrero. Y estos nombres básicamente son como un anticipo de un destino que se espera y es que este niño lleve todavía más lejos los logros que han obtenido los omeyas en Córdoba, donde han constituido un emirato que ha estado subordinado al califato de los abasiles. Abderramam nace y todo parece muy feliz para él. Sin embargo, tan solo 20 días después de su nacimiento, su padre es asesinado a manos de su propio hermano, que también se llama Al Mutarif, solo que el hermanastro tenía ese por nombre, mientras que Abderramam era una cunya, es decir, era un sobrenombre, era un apelativo. Y lo que ha pasado es que Mohammed había sido designado, a pesar de no ser el hijo de la esposa oficial del emir, sino de una de sus concubinas, como sucesor de su padre. Y su hermano Mutarif, que sí era hijo de la esposa principal, estaba muy celoso. Y siguiendo una dinámica, que es una dinámica que se da en estas cortes, donde hay un hombre que tiene muchos hijos varones con diferentes mujeres, empieza a conspirar en contra de su hermano y lo va a acusar de que está comprometido con un rebelde, que es Omar Ibn Habsú, quien era de origen godo, pero islámico. Había nacido en Andalucía, perdón, no en Andalucía, sino en las tierras del Al-Ándalus, y estaba conspirando en contra del emir. Era el enemigo, entonces, del padre de Mutarif y de Mohammed. Finalmente, Mutarif logró que su padre entrara en sospechas en relación con su hijo Mohammed, porque este era el que iba a ser el heredero. Entonces, había siempre esa suspicacia de que, bueno, me quiere matar, quiere el poder, me va a quitar de en medio, ¿sí? Y esto hizo que Abdalá lo llevara preso a Mohammed. Pero luego, como no hubo pruebas, porque todo era una calumnia, lo hizo liberar. Y Mutarif, antes de que lo dejaran salir de la prisión, entró a la prisión y golpeó a su hermano de una manera tan violenta y tan brutal, que éste se murió desangrado. Uno diría, ¡oh, no, qué horror! Entonces, Abdalá, ¿qué hizo? Debió tomar unas medidas extremas para castigar a Mutarif. No, silenció los hechos por completo y dio a entender que realmente Mohammed había conspirado en su contra. Y uno dice, bueno, ¿y por qué hizo esto? Pues porque necesitaba un heredero, porque no quería crear un sisma o una fitna, como se va a llamar en el Islam. No quería que la gente sospechara y prefirió encubrir los hechos, ¿sí? Entre tanto, el pequeño Abdirrahman, que va a ser el califa, el primer califa de Córdoba, y va a tomar el nombre de Abdirrahman III, va a crecer en el harén de su abuelo, rodeado de mujeres de muy diverso orden. Resulta que los arenes, y ustedes lo deben saber, son gobernados desde dentro por la mujer de mayor dignidad. En caso de que exista la madre del emir o del califa, es ella. Si ella no está, es su esposa. Si ella no está, es su hija mayor. En este caso, era la hija mayor de Abdalá, a la que se le llamaba Al-Sayida. Al-Sayida no era un hombre, era la señora. Y esa Al-Sayida era hermana de padre y madre de Mutarrif. Así que se encargó de hacer la infancia y la primera juventud de Abdirrahman muy tortuosa. Por cualquier cosa lo castiga, lo priva del alimento, no lo puede tocar, ¿no? Pero sí lo puede atormentar. A un príncipe como es Abdirrahman no se le puede pegar. Pero sí se puede castigar su animal favorito o su esclavo favorito y hacerlo sufrir a través de un tercero. Él se refugia en la lectura, en el conocimiento, en el aprendizaje, en la caligrafía, que en el islam y en esa cultura árabe, y él es de origen y matriz árabe, es toda una disciplina artística. A los 72 años, el Emir Abdallah va a tener una crisis de salud que lo va a llevar a la muerte. Antes de morir, él designa como sucesor a su nieto, hijo de su hijo Mohamed Abdirrahman. ¿Por qué no lo designa antes? Porque designarlo antes era colgarle una plaquita que dijera maten. La forma más fácil de hacer perdedizo a un niño era en el medio del harén. Para hacernos una idea, en el islam se aplica la circuncisión al igual que en el judaísmo. Solo que los judíos hacen la circuncisión de sus hijos al nacer. Y en el islam se hace cuando los niños están entre los 5 y los 7 años. Nada más fácil que dejar que el niño se desangre. Nada más fácil que un veneno. Los accidentes ocurren en grandes cantidades. Así que permitir que Abdirrahman tenga un bajo perfil es una manera de asegurarlo. Hay muchas hipótesis alrededor de este nombramiento. Que el viejo emir se sentía torturado porque sabía que su hijo Mohamed había muerto siendo inocente. No estaba dispuesto a dejar a Muhtarif en el poder. Estaba cansado de los complot de sus hijos en torno a su propia persona. O sea, cuando todos intentaban deshacerse del viejo para quedarse con el poder. Lo cierto es que los cronistas dicen que Abdirrahman fue nominado por su abuelo, pero fue designado por una asamblea. Pero no nos cuenta Ibn Hassan, que es quien hace la biografía Abdirrahman, no nos cuenta qué pasó. Así que hasta ahí les puedo yo contar. Contar por qué lo otro supondría inventarme algo que no me puedo inventar. Lo cierto es que las fuentes oficiales dicen que toda la corte estuvo feliz con el nombramiento, que los tíos de Abdirrahman fueron y le juraron obediencia. Lo que la historia nos muestra es que no bien lo nombraron, empezaron a conspirar para derrocarlo. Y esto supuso que Abdirrahman desde muy joven tuvo que luchar por su vida y por su trono. Y esto va marcando unas características comportamentales y unos rasgos de carácter que son los que vamos a mirar ahora. Abdirrahman era un hombre de piel muy blanca, ojos claros, azules. La imagen no se corresponde, pero no encontré ninguna imagen que lo mostrara así. Con un rostro bastante atractivo, aunque de facciones toscas. Se dice que, sobre todo con la edad, pero ya desde la juventud, era bastante rechonchito, bastante gordito. Las piernas cortas, de manera que a duras penas llegaban a los estribos y estos estribos quedaban bastante altos en su caballo. Todos los cronistas árabes, y obviamente este va a ser un personaje emblemático, es un personaje que hace cosas extraordinarias, que incrementa la gloria del Islam, que hace que el éxito de la dinastía Omeya se prolongue. Van a hablar muy bien de que era un hombre sumamente sagaz, un gran diplomático, que era muy firme en sus decisiones, yo diría bastante drástico, incluso en algunas muchas oportunidades, lo vamos a ver ahorita muy cruel, muy duro. Era muy intrépido. También era muy liberal. Le gustaba beber algo que el Islam prohíbe, pero que los omeyas pasaron por alto, y esa fue una de las razones por las que le dieron golpe de estado a los abasíes, diciendo que los omeyas no seguían los preceptos coránicos como tenía que ser, un hombre que podía ser tan generoso como mezquino, y que eso sí tenía un versado conocimiento en derecho musulmán. Una de las grandes, grandes construcciones culturales del Islam es el derecho, la jurisprudencia. Es algo que para ellos tiene un nivel elevadísimo. Además, le gustaba la literatura, era un poeta destacado, y conocía la historia, las crónicas, y todas aquellas ramas del conocimiento que en su cultura eran importantes como la astronomía. Bien. Se habla, asimismo, de que fue muy duro en condenar la herejía. ¿Cuál es la herejía en primera instancia? Blanco es, gallina lo pone frito, se come. La de los abasíes, que han derrocado a los omeyas, y la de los fatimíes, que son la gran competencia del califato omeya de Córdoba, que están situados en el norte de África. Y este hombre se encargó además de perseguir a Imt Masarra, que es el gran filósofo de este territorio del califato portugués. Pero, por razones que son muy extensas, no me voy a detener en eso, el islam va a hacer frente a la filosofía esto, abre y cierra, muy rápidamente. Porque el desarrollo filosófico toca con asuntos que llegan a ser heréticos. En el caso de Imt Masarra, él estaba comprometido con el gnosticismo. Y los gnósticos piensan que todo el mundo material es degenerado y es perverso y es malévolo, es creado por un dios o un antidios, y que solo el mundo de las ideas espiritual es divino. Los seres humanos tienen una chispa divina que ha caído en su interior. Es una idea muy amplia, no la voy a explicar ahorita, pero sí es significativo considerar que, obviamente, obviamente, para un hombre como Abderramán, estos postulados que eran tan contrarios a la ortodoxia del islam que él estaba defendiendo en la versión original que venía de los cuatro califas históricos, pues era absolutamente imposible de dejar libre o dejar suelto. Por otro lado, frente a estos actos que podían ser en un momento determinado muy crueles, y vamos a hablar ahorita de la crueldad de Abderramán, habían otros que eran sorprendentes en cuanto a lo magnánimo que llegaba a ser. Por ejemplo, un loco intentó matarlo, y el califa, en lugar de indignarse o de hacer que lo torturaran, lo que hizo fue compensar a la familia del hombre que vivía en una gran pobreza, y ayudarlos para que tuvieran una mejor vida y se pudieran encargar del enfermo. El califa, así como tuvo muchos, muchos, muchos valores que lo convierten en un ser virtuoso, para el gobierno especialmente, esa forma de actuar directa, consistente, radical, es una cosa fundamental en este periodo de la historia, el ser capaz de tomar la espada, de perseguir a los enemigos, de ganar batallas, todo esto es algo sumamente benéfico para un califa, también tenía lo que sería a los ojos del Islam grandes y graves defectos. El primero era que le encantaban el lujo y la pompa, y lo vamos a ver cuando va a construir su ciudad, la Medina al-Zahra. Y esto hizo que fuera censurado duramente por el Qadí Mundir im Sa'id al-Wayyuti. ¿Quién es un Qadí? Un Qadí es un juez. Y lo va a censurar porque dice que el califa, por andar revisando la construcción de su salón en Medina al-Zahra, que quería recubrir de oro y plata, o sea, quería que las columnas estuvieran recubiertas de oro y plata, dejó de ir a la mezquita de Al-Hama. Una mezquita de Al-Hama es una mezquita en la que se celebra la oración de los viernes. Para el Islam hay unas normas que son básicas. Fundamentalmente vamos a hablar de cinco preceptos que son siempre obligatorios. La profesión de fe, Alá es Dios y Mahoma su profeta. En segundo lugar, la oración cinco veces al día. Para hacer esa oración cinco veces al día. Es fundamental que el creyente se purifique y cuando hagamos el recorrido con quienes sigan este curso por la mezquita de Córdoba, lo vamos a ver, se purifiquen, lo que se llaman unas abluciones, unos clavados. Dar limosna. Respetar el mes de Ramadán, que es el mes en que los creyentes hacen ayuno durante todo el día. Y toman el alimento y celebran durante la noche. Y hacer una peregrinación a la Meca. Por lo menos una vez en la vida. La peregrinación puede cambiar por ir a otros lugares. E incluso, pues si la persona no lo puede hacer, pues no es tan prioritaria. Ellos no tienen un culto establecido, pero, pero por tradición, todos los hombres deben ir los viernes a la mezquita a la hora de la oración de la tarde. Esa reunión es importante porque allí hay generalmente, no digamos, más que una prédica, una exhortación, que puede tener algo de prédica por parte de un imán o de un hombre santo. Y es el momento en que se reúne la comunidad, la umma, para tomar decisiones. Así que el hecho de que el califa se ausentara era un hecho bastante grave, porque se esperaba que él estuviera allí en primer plano. Se dice también, como les he contado, que bebía hasta el extremo. Y que una vez estando borracho, se la, digamos, como decimos nosotros, se la montó a un hombre muy poderoso, Muhammad ibn Zaid ibn al-Salim. ¿Sí? Eso quiere decir, Muhammad, hijo de Zaid, hijo de al-Salim. O sea, porque así se hace, no hay, no hay apellidos, pero sí hay derivaciones patronímicas. Y este, Muhammad ibn Zaid ibn al-Salim tenía muchos contratos con el Estado y se había enriquecido. Y Abderramán consideró que no había sido lo suficientemente regeneroso con las obras de construcción de la medina de al-Zahara. Y se lo dijo. El otro hombre quedó temblando. Ahora vamos a ver por qué y después en el curso veremos a fondo por qué. Y se emborrachó totalmente junto con el califa y ya estando borracho, bueno, vomitaba. El califa le tenía la cabeza y se comprometió a donar cien mil dinares de plata para las obras de construcción del califa. Asimismo, señalan los cronistas que cuando tenía un capricho, ¿no? No importaba que este capricho fuera en contra del bien común o del bien de los menos favorecidos, aquellos a los que debía proteger. Y cuentan que en un momento determinado, él quería comprarle un terreno para poner una casa para una de sus mujeres favoritas. Y viendo los que habían posibles, encontró uno de una casa de unos niñitos que habían quedado huérfanos. Así que decidió hacer tasar el terreno a su favor, es decir, muy por debajo del precio que le correspondía. Los niñitos estaban bajo la protección del Kadir, Kadir Mundir Im Zaid, dentro del Islam. La justicia, la ley son definitivas. Y la religión islámica llega a ser tan eficiente y tan exitosa por su determinación de proteger a los menos favorecidos. Los jueces hacen justicia muy especialmente a huérfanos, a viudas, a las personas que son más vulnerables. Entonces, imagínense cómo se sintió el Kadir Mundir Im Zaid cuando ve que el califa, el hombre más poderoso de Córdoba, y en ese momento el califato de Córdoba, es básicamente toda la península ibérica, ha decidido apropiarse de una manera ilegítima de los bienes de tres niños, de unos niños huérfanos. El califa, en ese momento, consideró que la única razón por la cual era obligatorio vender el bien, no dejarlo para que los niños vivieran, sino venderlo, era que se presentaran tres motivos. Necesidad, en ese momento había necesidad porque el califa venía sobre los bienes y se iba a quedar con ellos, diera por donde diera. Ruina grave, esa iba a suceder si el califa se salía con la suya o para lograr un beneficio. Y muy hábilmente, este Kadir dio la orden de que se derribara la casa y que se pusieran a la venta los escombros. Resulta que, en ese momento, cuando se vendieron los escombros, lo que se obtuvo, el producido, fue muy superior a lo que el califa iba a ofrecer. Cuando el califa se enteró, pues obviamente vino a llamar a cuento, bueno, como así, y el juez le dijo, simple y llanamente, mira, yo he vendido los escombros y he obtenido más de lo que tú les ibas a dar. Y ellos tenían la necesidad de tener su patrimonio para sobrevivir. El califa se cayó y aceptó la voluntad del juez, porque ese es un principio de acción dentro de la comunidad islámica. El califa puede ser muy poderoso, pero tiene un cerco que no puede pasar. Bueno, tiene dos cercos que no puede pasar. Uno es el del Corán, el del Islam, es el de la religión, y el segundo, el de la ley, que está vinculada al Corán y a la religión. Bien, Abdel Rahman, obviamente, con toda su experiencia de vida, imagínense la muerte de su padre, los tíos y demás, fue un hombre que se convirtió en un personaje sumamente cruel y muy sanguinario. De esta crueldad hay muchos ejemplos. Yo, para esta presentación, tomé los mínimos, ya en curso, amplifico porque es importante ya para mirar la política del califano, no simplemente de su comportamiento. El primero fue que hizo ejecutar a su hijo Abdalá, y lo hizo ejecutar frente a sus ojos. Se dice, una de las versiones, que en el salón del trono, la otra dice que lo ejecutó él mismo en las almenas de su castillo. Que lo hizo, dice una de las fuentes, porque se dio cuenta de que Abdalá estaba complotando para derrocarlo. Y la segunda dice que decidió matarlo él mismo, eso me parece poco razonable, no el que lo matara él mismo, porque hay varios reyes, hay varias personalidades que matan a sus hijos, sino que lo habría matado para emular el sacrificio de Isaac. Ese me parece menos sostenible. ¿Por qué un padre podía llegar a matar a su hijo? Porque en este sistema, las relaciones filiales eran unas relaciones muy complicadas, están mediadas por lo político y por la ley del más fuerte. Entonces, todos estos hombres quieren tener descendencia masculina, pero una vez tienen descendencia masculina, tienen el problema de qué hacer para evitar que estos vástagos acaben con ellos. ¿Sí? También se cuenta, nos lo cuenta Yip Hayan, que es otro de sus cronistas, que unos negros tenían unos hijos que se burlaron, desobedecieron al califa, y el califa dio la orden de que los colgaran de una noria, de esas ruedas, para mover el agua, y que los dejaran colgados hasta que se murieran. Otra historia es la de la bufona Rasis, el califa muy aburrido de las ínfulas, las pretensiones de sus cortesanos, puso a su bufona, la disfrazó, le puso todos los arreos militares y todos los, digamos, todos los vestidos propios de la alta corte y la paseó por toda Córdoba para mofarse de aquellos que se la daban de mucho y no eran tanto. Se dice que tenía unos leones que le habían regalado unos nobles africanos y que los usaba para castigar a los condenados a muerte, o sea, le tiraba estos condenados a los leones. Pero el mismo cronista dice que ya al final de su vida decidió deshacerse de los leones matándolos. ¿Cómo era la corte de esa personalidad tan particular? Su corte era magnífica. Era una corte absolutamente brillante. En ella se reunían astrónomos, poetas, músicos, médicos, matemáticos y el mismo Abdurrahman hacía parte de este grupo de eruditos y discutía con ellos al mejor estilo de los cuentos de las mil y una noches porque el modelo del gobernante en el islam clásico es el de la personalidad sumamente culta. Y la idea de Abdurrahman era poner en entredicho la corte de Bagdad que va a ser justamente la corte que se describe en las mil y una noches, la de Arum al-Rashid y también la de Constantinopla, o sea, las dos cortes más extraordinarias de su tiempo porque Europa en ese momento está en pañales, está lejos de tener este desarrollo que se adquiere justamente aquí en el Al-Ándalos. y de esta manera él busca ir escalando posiciones y lo consigue, ojo que lo consigue, ¿sí? De acuerdo con las fuentes árabes, durante su gobierno Córdoba alcanza el millón de habitantes de manera que es la ciudad más poblada de Europa en ese momento y se habla de que la ciudad tenía 1,600 mezquitas, obviamente mezquitas discretas. Abdurrahman lo veremos también en el curso, va a trabajar en el engrandecimiento y en el embellecimiento de la mezquita de Córdoba que espero que podamos recorrer, que es precioso. Entonces, había 300,000 viviendas, 80,000 tiendas y muchos baños públicos. Ojo, las medinas árabes tienen una constitución muy especial, no son como las ciudades nuestras de trazado romano, de cardo y documento, sino que son unas ciudades enrevesadas que tienen muchas callejuelas y muchas personas vivían todavía en tiendas. Ahora, ¿podemos creer en estos números? Pues hay siempre una duda, pero lo que sí nos indican los números es que era una ciudad muy importante y muy grande. Él se interesó especialmente en la cultura, de manera que Córdoba llegó a tener 70 bibliotecas, fundó una universidad, una escuela de medicina para el Islam, la medicina es capital y por eso hay mucha cercanía también con los judíos y con los médicos judíos, y creó una escuela de traductores del griego y otra del hebreo al árabe. Es gracias a estos esfuerzos que Occidente va a recuperar buena parte del legado griego y romano, que de otra manera se habrían perdido para nosotros. Terramán, además, va a pasar a la historia porque ordenó la construcción de una bellísima ciudad de la que ya solo nos quedan algunos restos y que vamos a recorrer dentro de un momento. Bien, protegió el desarrollo de las letras, de las artes y se volvió, por tanto, Córdoba en un verdadero imperio y emporio de la cultura arábigo-hispánica. De esta manera se desarrollaron la poesía, la arquitectura, la historia, la geografía, las ciencias naturales, la medicina, todas las ramas de los conocimientos artísticos y literarios que llegaron a prosperar de una manera significativa. Él mismo, como les he contado, era un hombre sumamente erudito y tenía una gran vocación por la poesía. Sus hijos, todos eran poetas, historiadores o filósofos. Aquí viene a ser como pensadores, no es lo que nosotros consideramos propiamente como filosofía. Su palacio era el palacio de Meruán y se consideró más que un palacio, una verdadera academia. Allí iban a parar todos los sabios conocidos y recibían el mecenasgo del califa. Y ahora vamos a la ciudad del califa, a la Medina al-Azhar o al-Zahar. Bien, empecemos por el relato romántico y luego vamos a la parte política, pero introduzcámonos con un texto del propio Abdarramán III, que dice, Cuando los reyes quieren que se hable en la posteridad de sus altos designios, ha de ser con la lengua de las edificaciones. No ves cómo han permanecido las pirámides y a cuántos reyes los borraron las vicisitudes de los tiempos. Por esto, para este califa, crear una ciudad fue algo fundamental. Y vamos entonces a esta leyenda romántica. Y empiezo, me perdonan, voy a leer porque hay que leer aquí. Compañera con la cual puedo, perdón, que me equivoqué, otorgarme a mí mismo el privilegio del descanso, de la ternura reposada, de la conversación sencilla o del dormir abrazado a tu talle sin más. Solo a ti te cuento esto, que las maravillas de esta construcción, ciudad y palacio a un tiempo, serán narradas por quienes las contemplen como la más grandiosa hermosura que jamás los ojos humanos hayan gozado, y que su fama se extenderá por el mundo y por la historia. Ha de juntar el poder, la gloria y la majestad de mi destino y de mi familia. Ha de ser más espléndida, más bella que la propia Bactat, que era la capital de los abasides, sus archienemigos. Más astuosa que Alejandría, que era la capital de los Fatimíes. Ni el palacio de Salomón será comparable a ella y glorificará a Alá a través de mi excelencia. Esta ciudad se llamará Medinat al-Zahara y todos sabrán que es por ti. Bien, la realidad es que Zahara o Azahara estaba terriblemente enferma, tenía una enfermedad incurable que le impedía mantenerse en pie, pasaba la mayor parte del día reposando, postrada, con los ojos cerrados. Y esto había generado una profunda tristeza en Abdarramán, que se decidió precisamente crear la ciudad para enaltecerla, para recordarla, para inmortalizarla. Sin embargo, Azahara murió en la última noche del año del 940, mientras estaba ya iniciando el amanecer del año 941. Se murió, se quedó simplemente dormida. Entonces Abdarramán, que estaba en obras de construcción, se dio a la tarea de presionar a sus maestros constructores para que terminaran la mezquita de la ciudad antes del final de ese mes. Esto es en enero del 941. Y se dio a la tarea de que se trabajara y se entregó a esa tarea en cuerpo y alma. La idea era que la mezquita fuera profundamente bella, exquisita en toda su construcción y en todo su diseño. El diseño sigue los lineamientos de la mezquita de Córdoba, que fuera tan bella como había sido su amada. El patio de abluciones va a tener un suelo de mármol de color rojo del vino. Este era un mármol traído de Egipto. El pórfiro, que era sumamente bello. Y en el centro se abría una fuente desde la cual iban a correr las aguas totalmente puras. La mezquita iba a tener una torre cuadrada para llamar a la oración. Y esa torre iba a tener 40 codos de altura. Es una exageración. La idea era que todo dentro de la mezquita fuera muy bello, estuviera perfectamente acabado, estuviera elucida con las inscripciones del Corán, que es como se decoran las mezquitas, porque el Islam prohíbe el uso de la figura humana. Entonces, incluso en muchos casos ni siquiera la figura animal es aceptada, solamente las formas vegetales y los textos. Esto llevó a que el Islam desarrollara bellamente la caligrafía. Ya cuando fue terminada la mezquita, entonces se hizo la primera oración pública en la ciudad que recibió el nombre de Medinat al Sahara. Y que fue celebrada como tal el viernes 23 de enero del 941 en honor a la bella mujer a la cual el califa quiso tanto. Vamos a mirar cómo era esta ciudad del califa. Esta ciudad llamada también la ciudad brillante va a ser lo que se conoce como una ciudad palatina o áulica. Quiere decir que en ella viven todos los funcionarios que tienen que ver con el gobierno. Bueno, están los espacios habitacionales del califa y de su harén. Eso quiere decir el harén es la zona de la familia, la zona habitacional. Y generalmente el califa tiene sus aposentos fuera del harén porque el harén es una zona prohibida y ahí solamente pueden entrar el propio califa o las personas que están adscritas a su funcionamiento. Y fuera de esta zona están los edificios desde los que se gobierna y están las casas de los más importantes funcionarios y después otras casas y otros lugares que son servidumbre de las dependencias oficiales. Es decir, panaderías, sitios de cortimbre, lugares donde están los artesanos, comercio, todo lo que suministra lo que los habitantes de la ciudad, que son los habitantes principales, requieren. Bien, la idea de la construcción no surge del amor, surge de la política, de la ideología, del deseo de inmortalidad de Abderramán. Y él escoge en persona el lugar buscando que tenga un paisaje extraordinario y establece con los arquitectos el diseño de esa ciudad, que es una ciudad planificada, no es como las otras ciudades que han ido surgiendo de la deriva histórica, del proceso histórico. Y él va a crear entonces una jerarquía en el espacio de la construcción. Desafortunadamente, Medinat al-Sahara está hoy en día en ruinas. Se puede visitar, se puede ver esto que estamos nosotros acompañando. Un muy, muy bello diseño y vamos a mirar que está acompañado de toda una serie de obras de ingeniería, como lo que van a ser las infraestructuras hidráulicas para el abastecimiento del agua y los caminos. Tenemos, hay también canteras para las construcciones en piedra, hay almudias, hay puentes, acequias, todo lo que se pueda desear. La ciudad, al igual que las grandes ciudades islámicas, está toda acompañada de jardines. Estos jardines son una tradición en el islam, porque han sido también una tradición desde Persia y tienen un fuerte sentido religioso. El manejo de la piedra es un elemento bien significativo. Aquí vemos algunos de los espacios que todavía perduran y, como les digo, se usó el terreno para crear tres grandes terrazas. De manera que nosotros vamos a encontrar las habitaciones del califa y de la corte, la zona donde están todos los edificios de gobierno y las casas de las personas principales. Y en la parte más baja, las, digamos, las habitaciones y los espacios donde se ubica el resto de la población. Para la construcción de esta ciudad, se tuvo que usar mucho el conocimiento ingenieril, porque aunque el terreno se prestaba, había que crear, digamos, había que aplanar, había que consolidar este terreno para que soportara las construcciones que tuvieron lugar dentro de ella. Está, como les digo, construida no solamente para ser funcional, sino para ser simbólicamente, digámoslo así, se me acabó de ir la palabra, elocuente en el sentido de que el visitante o la persona que llegue, tenga muy claro cómo se distribuye el poder dentro de ella. Se conserva parte del exterior del Salón Rico, que era este salón donde se dice que Abderramán quería forrar las columnas y las quería forrar en plata y en oro. Aquí vemos los capiteles y ustedes pueden ver la cercanía arquitectónica con la mezquita de Córdoba. A pesar del triste estado en que se encuentra y eso que están trabajando fuertemente en la reconstrucción, es posible darnos cuenta del grado de belleza que esta ciudad alcanzó a tener. Cada vez las excavaciones han ido permitiendo encontrar más objetos y descubrir cómo estaba no solo articulado este espacio, sino los elementos constructivos que hacían parte de él. Miren esta belleza de la Casa Militar. Y acá vemos el lugar donde estaba la mezquita y la alhama. Vemos la Casa de la Alberta, la Casa de Jafar, que se han podido identificar por algunos elementos que nos han dejado descripciones y también algunos residuos que han quedado que permiten darles un uso. Paro aquí un momentico para mostrarles este es el número de teléfono para quienes quieran inscribirse al curso que vamos a empezar dentro de ocho días. Es un curso en cuatro sesiones que va a contarnos de cómo llegaron los árabes a la península ibérica y el desarrollo del Al-Ándalus hasta la parte básica de los almorávides y de los almohades. Las últimas migraciones que llegan sobre la península. Vamos a contar bastante de la arquitectura, de esa cultura de la que hemos hablado, del modo de vida en estas cuatro sesiones. De estas cuatro sesiones, las tres primeras son la síntesis de historia fundamentalmente, pero en medio de ellas está toda la visita muy pormenorizada a la mezquita de Córdoba. Y como les digo, una ampliación sobre la cultura. Ahora, no voy a incluir en este curso el reino nazarí de Granada. Esa sería una extensión a seguir con las personas que se comprometan o que quieran hacerlo. Porque no cabe. Hablar de Granada supone, entre otras cosas, detenernos en la Alhambra, hablar de cómo fue este, digamos, todo este proceso de este reino, todo su esplendor y finalmente toda su caída. Entonces, pienso que esa ya es la extensión que sigue después de estos cuatro miércoles que empezarían a partir del próximo miércoles. Bien, hablemos ya para ir cerrando del harem de Abderramán III. Y voy a empezar con un texto de María Dolores Fernández, que dice, Alándalos es un espacio y a la vez un tiempo, un tiempo espacio privilegiados, donde se encontraron los ricos legados que el pasado había ido dejando en una tierra dispuesta a recibir a los pueblos distantes y dejarse conquistar por ellos, dándoles a cambio su propia riqueza a través de las diversas maneras de concebir la vida. De acuerdo con el cronista Ibn 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 Realmente pensar en 6.300 mujeres habría sido un número demasiado alto. Piensen que para el harem del sultán turco se habla de 1.500 y se habla de uno de los haremes más grandes de toda la historia. Lo cierto es que en el harem no solo están las concubinas o las esposas o las favoritas del califa. En el harem se concentran, como hemos visto con la propia historia de Abderramán, la familia del califa. Es decir, los niños menores de 7 años están las tías, las primas, las hermanas, las mujeres que no se han casado y que son de la familia del linaje del sultán. Se dice que en ese harem, y esto sí lo podemos creer, se destacaba Fátima, que era la tía de Abderramán, y a quien Ibn Ayán llama la única libre de todas las mujeres. Esa tía que había tenido que ver tanto con su historia juvenil. ¿Por qué la única libre? Porque tenía una autoridad tal que el propio Abderramán, que había crecido bajo su cinto, no podía cuestionar. Y porque era una mujer que podía salir del harem. Las mujeres podían salir custodiadas. Ciertas mujeres que no eran un riesgo en términos de la reproducción, que no estaban llamadas a procrear con el califa. Estaba Mustaq, que fue la favorita del califa en los últimos años de su vida, y que le dio el último de sus hijos, Al-Muqira, la hermana de Naida ibn Hussein, que era zurradora de pieles, a la que él vio al lado de un río, y a la cual trajo consigo. Eso era algo bastante frecuente. Reyes, califas, sultanes, se enamoraban tanto de mujeres nobles como de mujeres del común. Y él la trajo al harén y le dio un título que fue la de un curais, la madre de los curais, la madre de los, digamos, de los que son idóneos, de los que son buenos. También estaba Marchand, la gran señora, era una mujer cristiana, la madre de Al-Hakam, y una de las preferidas de Abdurrahman hasta el momento de su muerte. Esta mujer era atractiva para Abdurrahman porque era una mujer inteligente, perspicaz, de buenas maneras, dulce, bella físicamente, con mucha tonosura de palabra, gracia en los gestos, gallardía física, y era, digamos, una mujer superior al resto. Estaba Aisha, una doncella cordobesa, de la cual dice Im Hayam, que fue la más erudita de su siglo. Los árabes, dentro de esa parte del islam clásico, educan a las mujeres igual que a los hombres, y hay mujeres de una inmensa erudicción. Y también Mosua, que era cantora, poetisa, secretaria del califa. Sofía, erudita, doctora, poetisa. Todas estas mujeres, como podemos ver, no solo se dedicaban a pasar el tiempo, a ponerse bonitas, sino que eran mujeres cultas, y eran mujeres que tenían una ocupación o algo que les gustaba hacer. Algunas se dedicaban a la medicina, otras a la caligrafía, otras a diferentes artesanías. Muchas de ellas estaban en un vínculo directo con los desarrollos culturales. Las mujeres podían participar incluso de algunos encuentros eruditos usando como un biombo o una cortina, y ellas desde atrás de la cortina podían intervenir en las conversaciones. Estas mujeres recibieron educación y esto va a ser una característica de las cortes califales en Córdoba. Y al igual que las matronas romanas, ellas van a tener una participación importante en la toma de decisiones, van a tener un protagonismo significativo en el ámbito social y familiar, y van a ser muy bien valoradas. En todos los aspectos de la vida social, en este momento la mujer está básicamente casi que en una cierta condición de igualdad con el hombre, salvo en la parte religiosa. Allí sí hay un desequilibrio muy sensible que se mantiene hasta el día de hoy. El califato de Córdoba fue un espacio vibrante. Fue un lugar donde no solo las favoritas del califa tuvieron oportunidades de desarrollo personal, sino en general todas las mujeres del califato pudieron hacerlo, incluidas las cristianas que vivieron dentro de los territorios del Al-Ándalus. El Harén, pues es todo un macrocosmos femenino, es un sitio donde las mujeres habitan, donde las mujeres mandan, y donde esas mujeres pueden tener una vida útil, una vida oficiosa. Ahora, en cuanto a los hijos del califa, la crónica anónima y las fuentes árabes, dice que tuvo 11 hijos varones y 16 hijas mujeres. Y su sucesor va a ser Al-Hakam. Pero va a lograr, digamos, esa descendencia, va a lograr estar mejor consolidada que la de algunos de sus antecesores y de sus sucesores. Sabemos de sus hijas, bastante poco, solo tenemos mucha claridad en relación a una de ellas, a la cual se le dio el sobrenombre de Ayusal Muld, la anciana del reino, porque vivió una vida muy larga. Y tenemos también, claro, que estas hijas, pues fueron muy apreciadas por Abda Rahman. Algunas de ellas se casaron con los hombres que el califa consideró que eran, digamos, meritorios para tener ese honor, pero algunas de ellas, muchas de ellas, nunca salieron del harén de su padre. En cuanto al cierre, que ya es lo que viene, vamos a hablar de la infelicidad del califa. Uno pensaría que un hombre con una vida tan extraordinaria como la de Abda Rahman III, habría sido una vida muy feliz. Un hombre que tenía poder, que tenía lo que quería, básicamente, que tenía muchas mujeres, que fue victorioso en las guerras, que logró su proyecto de construcción y su proyecto de cultura, pues estaría más que satisfecho. Pero la realidad es que Abda Rahman fue desarrollando una personalidad cada vez más sombría. y cuando escribió el balance de su vida dijo, Yo he reinado más de 50 años en victoria o paz. En esta situación he anotado diligentemente los días de pura y auténtica felicidad que he disfrutado. Suman 14. Ni uno más, ni uno menos. ¿Cómo ven? Una cosa es el gobierno, una cosa es el poder, otra la felicidad. Lo que la historia me ha enseñado respecto a los grandes gobernantes, hombres o mujeres, es que se está muy solo en la cúpula del poder. Se está muy solo y a pesar de tener un poder muchas veces irrestricto e inmenso, se está muy desvalido, porque no se puede tener seguridad respecto a ninguna de las personas que te rodean. Espero que esta presentación de lo que va a ser nuestro Al Andalus haya llenado sus expectativas. Gracias, amigos. Como les digo, es un espacio bellísimo, una historia fascinante. Vamos a hacerla de una manera muy eficiente, es decir, evitando muchos pormenores que nos pueden hacer pesado y tratando de enriquecerla también con toda esta parte del arte, de la cultura, de la vida cotidiana, de este estar en el mundo. Vamos a intentar entonces, en la medida de lo posible, ponernos en la piel y en los huesos de estas personas que no solamente transitaron un tiempo histórico muy especial, muy complejo, muy difícil, sino que heredaron inicialmente a España y a Portugal y en segunda instancia a nosotros, a través de todo lo que fue la colonización española, un horizonte de cultura privilegiada. Bien, ya con esto yo cierro y les escucho.